Y ahora hablamos también más fútbol de nuestra tricolor y el gran partido que hizo James Rodríguez ayer frente a la selección de Ecuador. Hablamos de él, la figura. Ahí la ven, imágenes de lo que recordamos porque fue un juego colectivo, llegadas y pase-gol que abrió el partido para sus compañeros en varias oportunidades. Y aunque no logró concretar ninguna de las tres llegadas al arco, sí demostró que está regresando al nivel esperado y por el cual ha sido objeto de críticas en Madrid. El técnico de la equidad, Santiago Escobar, nos habló del momento deportivo del cucuteño que espera seguir por esa senda ganadora, tanto en la selección Colombia y también retomar ese nivel deportivo en el Real Madrid. Lo que pasa es que en el Madrid hay un tema que es bien complicado, hay una presión de los dirigentes que quieren que coloquen a los Cristiano Ronaldo, a los Benzema, a los Bale. Y seguramente por poner todo este tipo de jugadores, James ha sido desplazado, pero cuando James actuó con el Real, yo creo que tuvo buenas participaciones. Le ha hecho mucho daño todos esos comentarios de tipo personal, donde en mi concepto el 70, 80, 90% de las cosas que han dicho sobre él no son ciertas.